Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México, 62748323 arroba 9FM que bajo radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando en Facebook, 9FM y un radio que nos pueden ubicar via diagonal todo menos miedo. Allí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, por favor comuníquense. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir, comentar, las cosas que nos quieran pedir y todo lo que nos quieran compartir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Recuerden que estamos en el mes de septiembre y este septiembre estamos celebrando muchísimas cosas y estamos sobre todo pensando y repensando tantísimas otras alrededor de nuestra celebración de quinto aniversario de este proyecto de Radio Libre Independiente. Así que en el marco de esas celebraciones, como se dice por ahí, invasiones con el señor Christian Ader va a tener un giro también rumbo a esta temática. Ya tenemos varias ideas pensadas, unas de ellas están muy chingonas o más bien todas ellas y comencemos más bien en unos segunditos mientras nos vamos a saludar. ¿Cómo estás Gaby? Hola, buen día gorilas. ¿Bien y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo me haces? Bien, estamos en emergencia en el bunque. Emergencia sanitaria, Gaby. Exacto, emergencia sanitaria. Queridos gorilas, no tenemos agua. No tenemos una gota de agua. Habíamos sobrevivido los últimos días con... Chorritos. Los últimos suspiros hídricos del último de los... ¿Cómo se llaman? Tinacos. Tinacos. Y anoche... No, más bien ayer ya, Dios de sí, fueron los últimos momentos que nos ofreció. Exacto. Terrible. Las últimas gotitas del kutzamala en nuestro piñaco se extinguieron. Entonces, quien tenga ideas para... Sí, denos ideas que no sean tan caras. Que no impliquen una pipa, porque todo el mundo así como, llama a una pipa. Sí, güey. Aparte, no tenemos espacio aquí para vaciar una pipa. No tenemos una cisterna, tal cual. Sí. ¿Sí? O sea, sí, sí. Ajá, sí tenemos. ¿Una cisterna? Sí. ¿No? ¿Dónde? Allá afuera de tu cuarto. No, pero eso no es una cisterna. Las pipas son... Bueno, pero es que no tienen que vaciar la pipa absolutamente. O sea, te llenan tu contenedor y se retiran, claro. Ah, es que ¿qué hace mi mamá si es cisterna? Y lo que hacían era justamente vaciar la pipa entera. Sí, pues es que el sistema de tu mamá era muy grande. O sea, lo que se hace generalmente es contratar la pipa entre varios para que entre todos se acabe la pipa, entre todos los contenedores. Ah, ok, ok. Un ejercicio de colectividad. De colectividad. Que no sé si haríamos con nuestros vecinos, que no nos llevamos tan chido con nuestros vecinos. Pues igual sí podríamos hacerlo, pero no nos llevamos, más bien. No tenemos así... Las únicas comunidades que hemos tenido han sido risqueros. Bueno, no, con los de enfrente tenemos miradas cómplices. Exacto, sí, es cierto, es cierto. Entonces, tal vez con los de enfrente. Bueno, pues ahí está, señores y señores. Si se les ocurre otra idea... Ajá, pásenos tips de cómo pudiéramos resolver esto. También saben, ya nos han estado diciendo que hay formas y lugares a dónde llamar y demás. También ya vamos a perseguir esas posibilidades. Chicomeño, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué debiéramos hacer? Comprar garrafones de agua, ¿no? ¿Garrafones de agua? Híjole, pero es que... Sí, sale bien caro, pero... No, pero olvídate, o sea, además de lo caro, está como muy de la verga... Tirar agua potable. Ajá, claro. O sea, usar agua potable para lavar los trastes o para echarle al baño. Bueno, van a quedar más limpios si los utilizas para lavar tus trastes. O sea, sí, pues, pero... Bueno, ya para el baño ya no. ¿No te remuerde un poquito la conciencia? Pues no, agua es agua, ¿no? Pues es que... La próxima vez que quieras tomar, recuerda eso. Agua es agua. Agua es agua. A mí ya me tocó hace... El año pasado ahí por donde vivo, también tenemos cisterna, pero hubo una semana entera que no hubo nada de agua. Entonces, pues sí, tuve que comprar garrafones de agua, pero no me he quedado de otra. O la... Yo iba al gimnasio en ese entonces, el gimnasio tenía regadera, entonces... ¿Tú vas al gimnasio siempre? No, voy al crossfit. Es diferente. ¿Es diferente? Sí. ¿El crossfit dónde se hace? El crossfit se hace en un lugar llamado box. B-O-X. Sí, pero que no es el box. No, se escribe igual, pero este es de caja, no de una. Ah, ok. Y hay estructuras metálicas, hay espacio para que... Ah, no, o sea, el primero se tiene que tener como máquinas. Exactamente, no hay aparatos. Aparatos, no máquinas. Ok. Pero, obviamente, pues sí, me tocó tirar como dos garrafones en la taza del baño. Son como soluciones rápidas. Pues sí, de emergencia. O sea, ahorita nosotros vamos a... Estamos en emergencia. Vamos a derivar en primera instancia a ese camino, pero debiéramos seguir construyendo otra posibilidad. Aquí la... Bueno, en mi casa, en mi caso, mi casa, vivo yo y un perro. Aquí cohabitan 60 personas. No, 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 no. Si no es que más... Esto va a ser desconcertante, sin duda, Chico Maño. ¿Cómo estás, Nader? Por cierto, hablando de aglomeraciones y ya guerras por el agua. Sí, guerras por el agua, pero yo creo que la solución más viable en tu caso, en el caso de la UFM, es recopilación de aguas, ¿no? ¿Qué es eso? Pues agarran sus tupperware, sus embretas, las ponen en la azotea y empiezan a juntar agua, con eso la llevan a la cisterna, a los tínacos, y por lo menos les sirve para unos cuantos días. Se supone que hoy va a llover, hoy podemos hacer eso. Ah, ok. Bueno, pues ahí está. Porque cada de esas 60 personas que entran a UFM aporte una módica cantidad, lo que sea su voluntad, y con eso ya pueden contratar una pipa, en dado caso que no llueva. Ahí está. O compra garrafones. Y dale con las garrafones. Lo vas a salvar con tres días o dos, ya después empiezas a pensar por alternativas. Por ejemplo, deberías de poner un post ahí de, vénganse todos meados de su casa, ¿no? Ya no, 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 ya no. Y no es nunca tanto problema, ¿no? No, así es todo. No sé, yo estoy a punto de poner un letrán en el baño que diga, muchachos, hay que tomar más agua. ¿En serio? Sí. Tal vez, no, bueno, sí, está bien. Perdón por lo escatólogo. Siempre saludable. Sí, siempre saludable. Es muy importante. Sí, sí, sí. Increíblemente ha llovido tanto y no tiene nada. Es sorprendente. Es muy cabrón, ¿no? Digo, también llevamos, o sea, toda la semana que hemos estado sin agua, no hay llovido. Eso es lo que podemos hacer en nuestra defensa. Ah, también hacemos un punto, por favor. Sí, sí, sí. Yo asumía que era un asunto del temblor, que había pasado algo ahí internamente. Se rompieron, se rompen tuberías. En las entrañas de la tierra. Se rompen tuberías. Por ejemplo, el otro día nos tocó en el suelo de la Seamérica un micro sismo. Sí, claro. Extremadamente raro. Duró dos segundos, fue potentísimo. ¿Tú lo sentiste también? Sí. Aquí varios integrantes de este dignísimo espacio entierno y lo escriben como si se cayera un nivel de la tierra de repente. Pero ese sismo fue precisamente, bueno, estuvo vinculado a los movimientos tectónicos de las últimas semanas y además al desecamiento de los, vaya, del subsuelo de la Ciudad de México. Ya, claro. No hay agua, ya. Sí. Qué duro eres. Qué duro eres. ¿Eres duro tú o la ciencia es dura? La ciencia es dura. Y tú te regodeas con hacernos sentir mal a todos los demás. No, yo no soy científico. Bueno, soy científico social. Ahí está, señores y señores. En fin, pues estamos en estas circunstancias. Estamos batallando, pero estamos aquí. En un nuevo capítulo de Invasiones con el señor Christian Ader. Y hoy tenemos una muy hermosa forma de saltar a América. Porque si hacemos un recorrido, ya hablamos de Corea del Norte, ya hablamos de, ¿empezamos hablando de qué? Empezamos hablando de América Latina. De Venezuela, exactamente. Después saltamos a... Siria. Siria. Un barco de esclavos. Un barco negrero. Un barco negrero. De Bambú. Nos amarran y nos encadenan a 40 pisos de otros individuos así, acostados y esperando la muerte. Llegamos a América. Estamos en América ahora. Pero tenían agua. No, no tenían agua, chico. Alrededor. Era horrible. Ah, bueno, alrededor. Sí. Ay, mamá. Agua inservible, pero agua. Yo me acuerdo mucho cuando mi mamá hacía estas extrañísimas cosas sobre la tercera raíz y demás. Me acuerdo mucho de una exposición que hubo, no sé si en San Ildefonso o qué, pero todo el piso de la exposición era de vidrio y entonces caminabas sobre maniquís o, pues, a esclavos. O sea, hacían como toda la reproducción de cómo se pudo haber sentido estar caminando sobre un barco mientras todo el piso de abajo estaba lleno de seres humanos encadenados, acostados. Guau. Y entonces todo el piso era de cristal y entonces caminabas y veías como las cosas y demás y todo el piso era de ellas para abajo y había puros manitís negros así, viniendo para arriba, así como, ey, qué pedo, ¿no? ¿Y tú cómo sentiste? Sí, sí, era feo. Era feo, sin duda alguna. Entonces, pues, básicamente esas eran las modas de todos lados. Se moría la gran mayoría de la gente que viajaba en esos transportes y, pues, eran situaciones verdaderamente horrorosas. Oye, pero en ese entonces no se sabía, ¿no? O sea, que estabas caberando sobre negros. ¿Tú por qué tenías cristales? No, pero es que eran, o sea, no eran barcos como de turismo, güey. Eran barcos, eran como barcos... Mercantiles. Mercantiles. Era como, es como si lo dejes, estaría muy chistoso, como que la banda que vende carne no supiera qué trae. Así como reces, así colgando, así. Ajá, adiós. Como, no sé, huele raro, pero nosotros nomás llevamos la carga y demás. No, bueno, se repite actualmente, constantemente. Nosotros sabemos de tristísimos casos de, en Europa y en América del Norte, de, no sé si llamarlos coyotes, pero bueno, llamémosles coyotes o polleros, que dejan abandonados a migrantes en camiones cerrados. En Alemania pasó hace poco que se murieron unos... En un refrigerador. En un refrigerador. O sea, una camioneta de refrigerador. Horrible, horrible forma de morir, pues en fin, así hemos evolucionado, mi querido chico. Nada, de vascos a llantas, nada más. Pero bueno, mi querido Lader, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cómo quieres que vayamos planteando la cuestión? Pues justo por los barcos que, irónicamente, les llamaban ataúdes. Entonces, en promedio viajaban 150 y 200 negros en cada barco, y en su mayoría procedían del occidente africano, de la costa atlántica, de países como Sierra Leona, Costa de Marfil, Senegal, el Congo, Angola, otros tantos de las colonias portuguesas en el oriente africano, como Mozambique. Entonces, las rutas iban siguiendo, vaya, el contorno africano, hacían una última parada en la costa atlántica, y de ahí cruzaban al, bueno, al nuevo, al llamado nuevo mundo para los europeos. Se estima más o menos que entre un 15 y 25% de cada carga de los barcos negreros fallecían. Estamos hablando de, yo creo que 50 personas por barco morían, y por supuesto no les daban un entierro, las aventaban al mar, no podían transportar cadáveres porque estos podían provocar una epidemia a bordo. Se estima más o menos que, ¿cuántos siglos? Cuatro siglos de esclavismo, finales del siglo XV al siglo, a mediados del XIX, se transportaron aproximadamente 50 millones de esclavos desde África hasta el continente americano. Entonces estamos hablando de que sí es un flujo poblacional muy importante, y en algunos casos, por ejemplo en las Antillas, llegaron a sustituir a la población nativa que había sido exterminada en los siglos previos, ya sea por enfermedades o por la explotación europea. Por ejemplo, el caso de Haití, que Haití es un caso curioso, porque se independizan en 1804 de Francia, es el primer país después de Estados Unidos del continente americano o del Caribe, que se convierte en independiente. Haití la población, bueno la población caribe, se extingue, la extinguen por la explotación, por la encomienda. Entonces, el nuevo flujo poblacional africano convierte un país totalmente africano a Haití en el pleno continente americano, y nombran al país Haití en honor al pueblo extinto caribeño que vivía previamente ahí. Entonces, más allá de la terrible tragedia demográfica que sumió África, porque estamos hablando de que los esclavos, en su mayoría eran personas de entre 15 y 25 años, serán la fuerza laboral más importante del continente, fue una catástrofe demográfica, sin embargo revitalizó al continente americano, y en algunas partes se puede hablar de una tercera raíz. En México este tema no ha sido muy bien estudiado, bueno, todavía sí estudiado, pero no difundido, en parte porque, bueno, tenemos el concepto este de raza cósmica vasconcelista, que es justamente de la mezcla del mestizaje de los pueblos indígenas y de los pueblos europeos, ¿no? Vaya, el pueblo mestizo. Y nunca meter una tercera raíz, un tercer elemento, como que rompía la dicotomía, ¿no? O sea, no tenía como mucho chiste, y por supuesto, también el racismo es esencial, porque a pesar de que los indígenas eran vilipendiados por las otras castas, principalmente criollos y peninsulares, en el periodo de Nuevo Hispano y luego por los mexicanos, los negros eran peor aún vistos, los negros eran detestados incluso por los mismos pobladores de españoles e indígenas, ya que en muchos casos los negros eran traídos para controlar a los indígenas, eran capataces, eran... hay un dicho que decía, decía un... creo que era un obispo, si no me equivoco, que un negro con un dedo puede mover a dos indígenas. Entonces... ¿Con un dedo? Con un dedo, porque realmente el negro impresionaba por su musculatura, por su tamaño, a los indígenas. Sin embargo, lo que ocurrió tan pronto llegaban a la América continental, porque en muchos casos, muchos de ellos provenían de Cuba. Por ejemplo, llegaban primero a las Antillas, quedaban ahí unos años, y un contingente de negros era traerlo a un nuevo continente. ¿Otra vez en ataúdes o...? Otra vez en ataúdes, pero bueno, en menor número, digamos. Iban más cómodos. Iban un poquito más cómodos. Eran... Eran el pullman de aquella época. LTN. Y bueno, llegaban al nuevo continente, concretamente a México, llegaban por tres lugares, por tres puertos, entre comillas, porque la infraestructura portuaria en esa época era extremadamente modesta. Y a pesar de esto, por ejemplo, Veracruz se convierte en uno de los puertos más importantes del continente, junto con Cartagena de Indias, en Colombia, en la actual Colombia. Y no era el puerto de Veracruz, ¿no? Era Tuxpan. El primero era Veracruz. Luego estaba Tuxpan y luego estaba Campeche. Esos eran como los dos lugares donde arribaban todos los contingentes, los barcos negreros. Tuxpan primero tiene un papel, digamos, más o menos importante. Pero a finales del siglo XVI, Veracruz ya tiene ese papel de gran puerto comercial que une el Atlántico, que une los puertos del Atlántico. José, ese puede ser tal vez el momento perfecto para hacer una pequeña pausa. Estamos en Veracruz, siglo XVI. Ya hay un tráfico y un comercio de africanos, pues por lo menos en todo lo que después se conocería como México. Y evidentemente, pues también empezaría a haber conflictos, conflictos, roces y posteriormente revueltas, violencia y personajes muy importantes de la historia de este país que están muy, muy, muy opacados y de los cuales vamos a hablar esta mañana. Así que, señoras y señores, prepárense porque esto es invasiones y se va a poner muy cabrón. Regresamos en un segundo. Esto es No FM, todo menos miedo. Ay, lo debiéramos dejar completo. Ni modo nada, no vamos a hacer problema. Es bien bueno, pero es verdad. Y este disco es increíble, el concierto para Bongo. Es bien cósmico. Señoras y señores, estamos de vuelta. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Esto que está sonando de fondo y con lo que vamos a escuchar y platicar con el señor Christian Nader a lo largo de este programa se llama Concierto para Bongo del señor Pérez Prado. Es una de las cosas bonitas que sí nos quedan en el continente después de estos actos terribles y inhumanos que hemos descrito al inicio de este programa. Y bueno, ahora sí, mi querido Nader, estamos en el siglo XVI. Estamos en Veracruz. Estamos viendo al mar. Estamos pensando en que todo... It Begain in Africa, etc. Y para dónde jalamos. Tenemos muchos comentarios. Quiero que leamos algunos de los comentarios. Adelante. Antes de entrarle directo para darle voz a toda la gente que se está comunicando. A ver, permítame un segundo. Por acá, la señorita Tatanix dice... Muy buenos días, gorilas. Que les sea un jueves de sabrosura. Harto amorcito patrio al NoFM5. Eso, NoFM5. Utilicen el hashtag NoFM5. Es el hashtag que estamos utilizando para sobre todo toda la información que estamos proponiéndoles este mes aquí en su 9 FM de Confianza. Y Javier Raya, un abrazo inmenso, bien apretado. Y indiscretamente una olidita a su barba. Dice, si me buscan, voy a estar escuchando esto. Buen día gorilas con Cristian Lader. Invasiones. También el gran Solín dice... Ya esperando escuchar otra gran intervención del maestro Arroba ExoSapiens. Así pueden obisitar al señor Cristian Lader. Si se quieren pelear con él. Ya no. No. Pero es que te lo buscas. Te lo buscas. La verdad te lo buscas. El Belmont también dice... Como para poner angelitos negros con Pedro Infante. Peliculón. Ahí está. Le ve. Ah, no es de las... No. Pero es una conocida... Dirigida por Joselito Rodríguez. ¿Joselito Rodríguez? ¿Quién es Joselito? ¿Por qué tendríamos que intencionarnos? No, su hija... La hija del director actúa en la película. La maquilla. Sí. O sea, la... ¿Es la que se pintó de negro? Sí. Exacto. Y luego también a Pedro Infante le hacen como un maquillaje raro. Que de ninguna manera logra ser negro. Pero se supone que él tiene que ser medio negro. Porque él puede ser el culpable de la negritud de la niña. ¡Oh, no! Exacto. Ahí está. Mala, mala verdad. El Belmont también dice... Felicidades a todos los locutores de la NoFM. Hoy es su día. Es que es día del locutor, aparentemente. Felicidades, felicidades, felicidades. Entonces, también, por acá, ¿qué más teníamos? Moret dice... Buen jueves, gorilas del amor. Solución ante la falta de agua. Chelas, chelas, chelas y banchas universales. Pues sí, maestro. No, la chela hace que te ande más del baño. Sí, pues, ¿y después qué? ¿Y después qué? No, pues no. Está complicado. También por acá está el señor Enrique Arturo. Recopilación de Isla Urbana. Es una buena alternativa. Ah, Isla Urbana. Es un grupo de jóvenes dedicados a captar la lluvia en México. Ah, mira. Lo vamos a checar, mi querido Enrique Arturo. Cómo no. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la recomendación. Hanna Alejandra también dice... Compañeros locutores de la NoFM. Todo el amor y felicitaciones. En especial a los altos mandos. Ahí está, mi queridos amigos. Diana Ubicoa dice... ¿Cómo rujen hoy? Ahí está. Y Sebastián Peregrina dice... Pongan tu send la virtud de Santana para festejar la independencia de Haití y recordar las carencias básicas. Buen día, gorilas. Ahí está. También dice Javier Rerraia. El silencio sobre el lento genocidio negro en América del siglo XV al XIX. Tema estudiado, pero no difundido, según ExoSapiens. Ahí está. Cune dice... Cristian, ojalá puedan tocar pronto el tema sobre el referéndum de la independencia kurda. Bueno, vamos a fingir que los kurdos son negros. Ajá. Va a haber un... Bueno, hay un referéndum en Irak. Obviamente sin aprobación del gobierno iraquí por la gracia de Estados Unidos para que los kurdos iraquíes se independicen y creen su propio territorio en el interior de Irak y que esto influya a los países vecinos como Siria e incluso Irán. Pero vaya, están amparados por Estados Unidos y por Israel, entonces no tienen ninguna legitimidad, pero como ya sabemos y lo hemos visto en esos programas, poco importa esto, ¿no? Entonces probablemente en algunos meses veremos un Kurdistán, obviamente no sin resistencia de la mayoría árabe iraquí que no va a dejar que un territorio se desprenda porque tradicionalmente en esos territorios habitan nada más kurdos, habitan tanto árabes como kurdos y otras tantas sectas y etnias. Entonces eso es lo que te puedo decir ahorita. Ahí está. La Pau dice... ¿Puedo pedir algo de Rafael Acarra o es solo mexicano? No, yo creo que pueden ir pidiendo sus cositas. Sí, está para el... Es comentario del viernes de Nole Verde, pero ya no estamos hablando de ella y yo. Para, 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 para hacer bien el amor hay que viajar al sur, ¿no? Pero tiene otra buenísima, que es como buggy chingón, la verdad. Pero es mexicana. Ella, no, no, mexicana, es italiana. Tanta News dice... Yo tengo sistema de recolección de agua, de lluvia, que son canales, filtro y contenedor. No es muy cara de instalación y ayuda a un buen... Fíjate. Ahí tendríamos que pensarlo. Ahí tendríamos que pensarlo. Es sencillo. Te das una jarcería, compras cuatro cubetas y ya con eso tienes para tus necesidades básicas del día. ¿Qué fácil lo pones? Interpreta mi silencio, Nader. ¿No? O sea, ese es el tipo de información que yo necesitaba la semana pasada. Y de cualquier forma no lo hubiera hecho porque hubiera pensado que el agua nunca se iba a ir. Nader, ahora estoy listo más bien para la guerra, para matar por ella. La Pau dice... Para el viernes con mole verde me formo con caliente, caliente. Mario Monroy dice... Hola, no FM. Ya no existen juegos con J.H. Club. Me formo con siete notas, siete colores. Ni... Nikes nuevas. Si existe, claro. Existe nada más que tuvimos que pasar el... Invasiones de esta semana al día de hoy. Y también la Pau dice... Ya está aquí la cría muy interesada, escuchando Exo Sapiens. Saludos. Ay, qué lindo. La Pau, para que sepas, mi querido Cristian, tiene varios hijos. Viene dos más bien. Dos. Y en Twitter tiene varios. En Twitter tiene varios, me voy enterando, que escuchan mucho este programa. Así que salúdalos. Ah, les mando un saludo. Está muy bien que desde pequeños, supongo yo, tanto cuando yo, los ideologicen desde pequeños y les metan el dogma del antioxidante de los centrismos. Ahí está, señores. Señores, señores. Lorena Poeta también dice, buen día Gorilas, los quiero mil, abrazos a todos. Y también, ya, hasta ahí. Mi querido Cristian, comienza, échate. ¿Dónde estamos? Estamos en Veracruz, en las cosas de Veracruz, medio subdesarrolladas, porque todavía no se logra esa infraestructura que se desarrollará más o menos hasta el siglo XVII, mediados. Veracruz es un puerto marginal, pero irá creciendo y a finales del siglo ya se hablará del tradicional gran puerto de Veracruz, que verá la llegada de cientos de miles de esclavos africanos y, por supuesto, muchos de ellos, tan pronto ponían pie en el nuevo continente, comenzarán a rebelarse. Podemos hablar que más o menos en las primeras cinco décadas del siglo XVI se reciben más o menos 50.000 esclavos africanos. Entonces, esto ve a la alza hasta el siglo, hasta mediados del siglo XVII, en parte porque se van a unir las coronas de España y Portugal y como los negreros eran monopolizados en un principio por Portugal, va a facilitar la llegada de más esclavos. Por supuesto, estos esclavos, muchos de ellos se van a rebelar y se van a rebelar en la zona primordial donde llegan. Yanga, concretamente, Gaspar Yanga, es un personaje que proviene de la costa africana y va a llegar como cualquier otro esclavo, separado de su familia, separado de los suyos y, bueno, hay muchos mitos en torno a él. Uno de ellos es que era parte de la realeza africana, sin embargo, no hay prueba de esto. Creo que es un afán por hacer romántica esta historia. Sin embargo, Yanga, más o menos, él se dice que escapa de sus captores más o menos en 1570 y está totalmente prófugo durante 40 años porque en 1611, más o menos, ya cuenta con un ejército de 500 personas, o sea, 500 negros que habitaban en la zona montaños entre la costa y la zona montañoso de Veracruzana, más o menos donde se va a fundar Córdoba, en las montañas de Orizaba, cerca de los volcanes. Entonces, Yanga va a ser un azote para las huestes españolas porque debemos tomar en cuenta que eran dos estados totalmente distintos. Estaba por un lado el gobierno español y por otro lado, bueno, las repúblicas, entre comillas, repúblicas indias y por supuesto los pueblos africanos libres, entre comillas. Ellos huían de la autoridad española y se refugiaban en las montañas, en cuevas. Creaban, se llamaban palenques donde se refugiaban. ¿Por qué? Porque los delimitaban con palos. También se les llamaba quilombos. Quilombo es una palabra africana. De ahí viene la palabra quilombo o incluso Mocambo. Entonces, estas comunidades de africanos van a empezar a crecer, se van a empezar a vincular tardíamente con los pueblos indígenas y ahí va a comenzar el mestizaje que va a llevar a crear toda la sociedad de castas que va a explotar más o menos en el siglo XVII. Estos africanos, por supuesto, comenzaron a superar el número de los españoles. Se habla más o menos, como yo lo dije, que en el siglo XVI a finales había más o menos 50 mil esclavos africanos. Y la mayoría de ellos habitaban en las ciudades, en las pequeñas ciudades que comenzaban a crecer en la ruta que iba de Veracruz a la Ciudad de México. Por ejemplo, Puebla, más tardorizaba y más tarde adelante Córdoba. De hecho, Córdoba se crea justamente para aplastar a los pueblos africanos, ya que era una zona descontrolada. Los africanos realmente eran quienes gobernaban por ejemplo el Istmo. El Istmo, y empiezan los mismos africanos a cruzar justamente a través de este Istmo en la ruta interoceánica. Y empiezan a crear colonias negras en el Océano Pacífico, en la costa del Pacífico Mexicano, en la costa chica de Guerrero, en la costa chica de Oaxaca. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado de un pueblo que se llama Coajinigüilapa. Coajinigüilapa es en la costa chica guerrerense, muy cerquita ya de la frontera con Oaxaca. Eso se va a convertir en una de las comunidades negras más importantes. Por supuesto, también había la mayoría de los esclavos no eran libres, no eran libertos, no estaban prófugos, que se les llamaba cimarrones. ¿Por qué se les llamaba cimarrones? Porque como cualquier animal cimarron está vaya prófugo y lo tienen que retener. ¿Te acuerdas de los comerciales esos? Déjame, déjame hacer. Cimarron, para él y para ella. Cimarron. Sensualón. ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! Siempre quise hacerlo al aire. Y había una canción. Cimarron, sensualón, cimarron, sensualón, cimarron. Ustedes no lo están viendo, pero estoy viendo a los ojos directamente al lado. Es que me acuerdo de otro, sé que no tiene nada que ver, pero me acuerdo también del anuncio de los calcetines Donnelli. Ah, sí. Eso sí me acuerdo. Estos eran los de... Entre el zapate. Entre el pantalón. Este es el detalle de distinción. Esos eran locutores. Esos eran locutores, de verdad. De verdad, la verdad. Para ellos es el día. Nosotros estamos... Nosotros estamos aquí de casualidad, Gabo. Estamos armando ahí. Tenemos un micrófono al frente. Y ya. No puede decir que es para la chica profesional. Exacto. Sí, sí, sí. Pero los locutores, sí, hasta cómo te vendrán el chocomil, que se te... ¡Ay! Ya estás en el tomo. Ustedes no vieron, pero el chico boñó le reventó la boca de manera extraña. Pero bueno, ahí estuvo la pequeña digresión. Cimarron sensualón. ¿Tú dirías que estos cimarrones eran sensualones? Pues eran... Imagínate, ante un indígena... un indígena mesoamericano, ex indígena mesoamericano, que de pronto nunca ha visto un negro y se le aparece un negro de más o menos de dos metros. Imagínate la presencia e imponencia que debe tener eso. Incluso, o sea... Y ahora con poca ropa. Sí, poca ropa. ¿Ustedes han caminado por La Habana? No. Es feo. O sea, es brutal. ¿Sí? Sí, porque uno se ve. O sea, todos los otros siempre serán en el espejo de uno mismo, ¿no? Entonces, como que uno va así y dice, ok, va, chido, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Hola, Cuba, etcétera. Y de repente estás así como a un lugar de construcción. No. Y así como de... ok. Esto está muy raro. Pero debe ser solo aquí, ¿no? Y después pasas por una cancha de básquetbol y es un comercial de Ralph Lauren así como... ¡Ah! No sé qué, sudor, gotas, ombligos, pechos, etcétera. Y así como, ok. Y después cruzas la calle y es exactamente lo mismo. Es todo... Es brutal. La verdad es que físicamente pues sí es otra dimensión. La Habana. No, no. El cimarrón es sobre elante. Ah, cimarrón. Cimarrón. Bueno, los cubanos no son cimarrones. No, 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 no. Son sensualones. La sensualidad sensualona. Pero, o sea, lo más irónico de todo era que los... O sea, estaban prófugos... Bueno, no irónico, pero es como el cinismo absoluto. Estaban prófugos porque los acusaban de robo a la propiedad y ellos eran la propiedad. O sea, se robaban a sí mismos de su dueño. Y lo peor de todo era cuando los capturaban porque, por ejemplo, ¿qué hacían? Les cortaban los pies, les cortaban las manos justamente para que no volvieran a escapar. Y el español, el criollo, el peninsular tenía pánico al negro. Estamos hablando que para finales del siglo XVI, comienzos del XVII, en la Ciudad de México había más o menos diez mil negros. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México había más negros que españoles. Entonces, eso se podía salir de control para los españoles y empezaron a poner medidas punitivas para restringir la... vaya, que los negros procrearan. En primer lugar, los barcos, los negreros, los ataúdes, llegaban con asientos exclusivos para hombres. De los barcos, un tercio solo eran mujeres porque precisamente no querían que la tasa de natalidad de los negros subiera. Pero, sin embargo, esto no contaba con que el negro se iba a mezclar con criollos, se iba a mezclar con indígenas, dando rienda suelta a las castas. Entonces, por ejemplo, algunas medidas que se tomaron para controlar a los negros eran, una, había toque de queda, dos, no podían portar armas, tres, las mujeres no podían usar escote porque las negras volvían locos tanto a los indios como a los... A todo mundo. A todo mundo. Sin embargo, Yanga seguía suelto de 1570 a... Bueno, nunca se le dio otra par. Se tuvo que llegar a un acuerdo con Gaspar Yanga para que no incitara a la rebelión generalizada de los esclavos en suelo... en suelo mexicano, en el futuro suelo mexicano o hispano. Estamos hablando también que para comienzos del siglo diecisiete, perdón, mediados, ya hay más o menos más de cien mil mulatos. Entonces, una de las... Después de los indígenas es probablemente la casta lo que más... más numerosa. también tenían mucho miedo los españoles de los negros porque... porque los holandeses siempre estaban al acecho y los holandeses conocían más o menos la idiosincrasia negra y estaban... trataban de fomentar la rebelión y a través de ellos desplazar a los españoles en el poder... de debilitar la corona. Entonces, sí, los negros eran una fuerza muy importante pero paulatinamente las medidas esclavistas se notó que no tenían tanto efecto. No se podía controlar a los negros porque realmente Nueva España era tierra de nadie. O sea, una cosa es las ciudades y otra cosa la provincia. Los territorios agrestes eran incontrolables y los negros empiezan a desarrollar sus propios pueblos. Entre ellos San Lorenzo de los Negros que posteriormente se va a llamar en Yanga en honor a a Gaspar Yanga. ¿En dónde está? Está en Veracruz muy cerca de Córdoba. Ahí está. Hoy se llama Yanga el pueblo. Hay una estatua impresionante. Sí, hay una estatua impresionante. Sí, absolutamente romantizada. Sí. Así... Grandote, mano arriba, machete. En medida áurea y todo el rollo. Pero bien, bien, Más o menos como el Moctezuma del Museo del Ejército. Sí. Algo así. Digo, para ser una idea. A mí me conmode mucho ese Moctezuma. Si digo, no me traes de bronce. Sí somos cósmicos. Después del episodio vasconcelista, regresando a la negritud, ¿qué hacían los negros africanos en esos siglos? En los tres siglos de dominio nuevo hispano. Bueno, cuatro siglos, casi. La mayoría de ellos se dedicaban a actividades, por ejemplo, fabriles. Eran artesanos, tenían talleres, otros tantos también eran ganaderos. Por ejemplo, ¿saben dónde viene la palabra Jarocho? No. Jarocho era quien manejaba las jaras, que era una especie de lanzas enormes para controlar a las bestias, a los toros u otro tipo de ganado. Entonces, de ahí viene el mote de Jarocho. A partir de los negros. Mira. Entonces, por supuesto, se empieza a dar un sincretismo extremadamente raro. Por ejemplo, tenemos negros que empiezan a hablar náhuatl o comienzan en las zonas más alejadas a adorar a dioses mesoamericanos. O también, por ejemplo, pueden adorar a dioses mesoamericanos y en las noches hacer las danzas africanas y adorar las divinidades africanas. Entonces, sí hay un mestizaje extremadamente raro que no ha sido ocultado, pero ha sido subestimado. ¿Por qué? Pues obviamente tenemos a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, los negros han quedado en un tercer lugar y más o menos a partir del siglo, finales del siglo XIX comienzan más o menos a acercarse para recuperar la historia de los afromexicanos, si queremos llamarles así. Entonces, los negros durante los tres siglos venideros comienzan a desarrollar comunidades, como ya lo mencionamos, en la Costa Chica de Guerrero, en el Istmo de Tehuantepec, incluso en zonas más alejadas, ya fuera de la tradicional Mesoamérica, en las zonas mineras, por ejemplo, en Pachuca, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en fin, ¿por qué se les lleva ahí? Por supuesto, por su potencial, por su potencial, la fuerza física, la fuerza física, ¿no? Y además, porque realmente había habido una catástrofe demográfica a partir de la encomienda primigenia que, si no me equivoco, en 1537, se prohíbe definitivamente la esclavización de los pueblos nativoamericanos, en concretamente. Ese es un detalle que se le dio a mucha banda al recordar como la, pues el, no la generosidad, pero sí la humanidad de ciertas ligas y ciertos brazos de la iglesia para resolver, por ejemplo, el conflicto de si tenían alma o no, porque uno de los argumentos era como, sí tienen alma, aparte contamos con otros que de plano no la tienen, no tienen nada, son inmensos, huelen raro, miren sus caras y estaba justamente hablando de toda la población africana, entonces, la población africana entraba en el terreno de, ni siquiera la mano de obra, sino los animales de carga. Sí, 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 eran catalogados justamente como animales de carga, sin embargo, con el paso de los siglos y con la, gracias al mestizaje que se da entre las castas, los negros empiezan a incorporarse por completo a la vida nacional sin ningún problema, ¿no? Claro, sigue habiendo esclavos porque, por ejemplo, el negro y el esclavo a través de la historia te ha dado un, ser una clase privilegiada, si tienes un esclavo tienes un estatus social emblemático, por ejemplo, un negro según costaba más o menos 450 pesos, o sea, costaba un negro joven un negro sano, masculino, por supuesto, ¿400 cuento? 450 pesos, lo que hoy equivaldría a comprar una casa, o sea, no cualquier persona puede ser un esclavo, un esclavo, deme, una casa, una casa, o sea, unos 2 millones de pesos, yo creo, más o menos, es caro, ¿no? digamos, sí, es caro, no cualquier persona puede tener eso, sí, ¿sí es cierto? Perdón, 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 jajaja, lo estuve en términos como de, no sé, es mucha inversión, ¿verdad? Para no decirle cosas que decirles bienes inmuebles, ¿no? Inmuebles, bienes inmuebles, La verdad es que hablar de estos siglos nos hace pensar en raigambres que están en nosotros y en tejidos y nudos muy particulares que son muy difíciles de saltar sin dar un tropezón muy marcado. Porque son justamente conductas y comercios y movimientos que encontramos incluso formas difíciles de comunicación alrededor de los mismos porque son temas que no se prestan para encontrar zonas sin baches muy marcados. Y además tiene que ver, siento yo, o de mi punto de vista, es la interacción con este tipo de raza. Yo no tengo amigos negros, por ejemplo. O no lo sabes que los tengo. O no lo sabes. No sé que los tengo, tal vez. Sí, es bien raro. Pero bueno, mi querido Cristian, ¿en dónde estamos? Pues estamos, seguimos más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX. Como ya lo mencioné, los negros se han incorporado por completo a la vida, no nacional porque todavía en México no es una nación, pero sí no huispana. Entonces, podemos ver negros que ya tienen tierras, negros terratenientes, pueblos tanto de negros como indígenas. Entonces, llega un punto en que los negros comienzan incluso a dictar órdenes. Vamos a ver, por ejemplo, en el siglo XIX, uno de los caudillos principales de la independencia de México es negro, es mulato, guerrero. Claro. Por supuesto, hay versiones encontradas, ¿no? Hay quien dice, sí lo era, otros que no, era un indígena muy moreno. Bueno, tal vez nunca lo sabremos, pero por supuesto, si vemos la iconografía que hay de Guerrero y de otros personajes, podemos ver que claramente tiene rasgos negros o por lo menos mulatos. Entonces, como lo digo, los negros siempre tuvieron un papel protagónico desde el siglo XVII. En el siglo XVII, de hecho, en estas rebeliones que hay de los negros, que por ejemplo, los españoles tienen que llegar a un acuerdo con Yanga, porque no podían, era imposible contener a tan potencial de gente sin contar con un ejército permanente en la Nueva España. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, hay en, si no me equivoco, es en 1612, hay un enjuiciamiento de negros, bueno, enjuiciamiento de comidas, porque no hubo ni juicio, tuvieron que agarrar a 36 negros, creo que 29 hombres y 6 mujeres, 7 mujeres, y los colgaron en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. ¿Por qué? Simplemente como un acto correctivo para evitar rebeliones, ¿no? Porque se corría el rumor en la Ciudad de México, estoy viendo los bongoes de fondo, porque había, se corría el rumor de que iba a haber un casamiento de una reina y un rey negro que iban a crear su reino en la Nueva España, eran, se llamaban creo que María y Pablo. Entonces, estos indígenas iban a coronar reyes de Nueva España y eran un matrimonio angoleño, entonces a partir de esto dan un correctivo y constantemente se puede ver caminando en las ciudades de la Nueva España, cabezas de negros colgadas en las entradas de la ciudad simplemente como recordatorio de que una rebelión podía acabar en esto, ¿no? Y bueno, así van a seguir las cosas más o menos hasta el siglo XIX, ya no hay una esclavitud así, digamos, tan pululante como lo había habido, y comienza el movimiento independentista, ¿no? No nos vamos a meter tanto en cuestiones de la independencia de México, a pesar de que son las fiestas patrias, pero debemos de tomar en cuenta que ni Hidalgo, y en cierta medida Morelos, no querían así como tal la independencia, no la querían. En el caso de Hidalgo, él quería, vaya, estaba a favor de una facción de la monarquía española. Viva Fernando VII, no es el grito de independencia. Y viva la iglesia católica, por supuesto. Entonces, hasta que llega Guerrero, Guerrero creo que es un poco, se atreve a dar un paso más adelante, y por supuesto, estos tres personajes, a pesar de sus diferencias, ellos claman por la evolución de la esclavitud, y al mismo tiempo que en Sudamérica estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? La esclavitud, a diferencia de lo que ocurre en las colonias anglosajonas del norte, se acaba a principios del siglo XIX. Sin embargo, en las colonias del norte y también en Portugal, bueno, en las colonias portuguesas como Brasil y en las Antillas como Cuba, continúa la esclavitud hasta el siglo XIX, y de hecho, en Brasil todavía continúa. Podemos ver gremios mineros que siguen utilizando maniobras de esclava, tanto negra como indígena. Entonces, no es tanto que, debemos tomar en cuenta que no es tanto que los españoles se hayan visto, digamos, con decoro a favor de los negros. Simplemente debemos tomar en cuenta que los españoles siempre fueron minorías y siempre estuvieron las revoluciones y revueltas latentes. Entonces, la esclavitud siempre fue generalizada y, por supuesto, el racismo ni se diga. Entonces, creo que hasta el siglo XX realmente se empieza a tener una actitud favorable a los negros en México. Y además debemos de recordar que puramente en comunidades negras en México ya no hay por el mestizaje. Tal vez en los pueblos de Guerrero, en la costa chica de Oaxaca, lo haya, o en Veracruz incluso. Pero realmente nadie sabe, la población vaya mestiza, qué porcentaje, entre comillas, no se puede saber de negritud tienen. O sea, es muy difícil saberlo. Sin embargo, el negro sigue siendo despreciado y ridiculizado. Podemos ver a través del siglo XX, por ejemplo, el caso de Mimín Pinguín, el más emblemático. Unos dirán que no, pues es el típico humor mexicano. Sin embargo, está el carácter, obviamente, de exagerar los rasgos del negro, ¿no? Y hacerlo generalmente una persona más tonta. Y ya mencionaban hace rato a Angelitos Negros. Y más allá de eso, no hay tantas imágenes del negro en la cultura popular mexicana. Está muy alejado todavía de... San Martín de Porres. San Martín de Porres es el primer santo negro. De hecho, es el primer santo, creo, creo, americano. Y él es peruano, San Martín de Porres. Sí, 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 pero al final sigue siendo negro. Sí, y tiene, sí hay una donación a San Martín de Porres importante en México. Por los animalitos. Es San Francisco. Ah, no, perdón. Estoy conmigo de la siguiente. No, de la escoba. Revísate tus geografías. Es que trae la escoba y tenía él una mascota, era un ratón. ¿Qué dirían los salesianos? Estarán orgullosos. Estarán predicando la hermandad y la amistad. Estarán iguales. Tú encomiéndate a San Isidoro de Sevilla. ¿San Isidoro de Sevilla? Es el santo patrono de la tecnología y el internet. Ok. ¿En serio? Sí. Ahí está. Por las letras. Se transformaron la cultura letrada en internet y comunicación. Perdóname, Bosco. Muy bien, mi querido Exo Sapiens, mi querido Christian Adder. Sigan a Christian Adder en arroba Exo Sapiens. Y, de verdad, ya recorrimos un muy buen trecho. Échate un resumen de todo este recorrido temporal en un par de minutitos. Bueno, en el siglo XVI, desde que Cortés pone pie en suelo mexicano, llegan los negros. Llegan a miles. Más o menos a finales del siglo XVI se habla de 50 mil. Tres décadas después se puede hablar de 150 mil mulatos y 30 mil negros. Los negros van a comenzar a realizar un mestizaje propio con los pueblos indígenas, incluso con los criollos y peninsulares. Van a surgir pueblos libres, digamos, libres del gobierno novohispano en distintos puntos de la actual República Mexicana. Principalmente en el sur y en el sureste. En Oaxaca, en Veracruz, en el mismo de Tehuantepec, en Guerrero, incluso en Morelos y en Puebla. Se les va a utilizar en las minas, en las haciendas. Van a fabricar aguardiente, van a cortar la caña. Y, conforme pasan los siglos, en el siglo XIX van a estar totalmente incorporados a la vida nacional. Incluso en algunos lugares con mayores privilegios que los pueblos indígenas. Que seguirán siendo la mayoría a pesar de la catástrofe demográfica. Le encomienda la esclavitud y las enfermedades. Ahí está, señoras y señores. Y regresamos. ¿Hacia dónde vamos ahora, mi querido Nadal? Pues podríamos justamente hablar, sumergirnos un poquito más en qué es la cultura negra propia de los afromexicanos. Los afromexicanos. Que ha habido un rescate, ha habido un renacimiento por redescubrir su raíz negra. Ahí está, señoras y señores. Pues no se vayan a ningún lado. Estamos con el maestro Exo Sapiens y el maestro Christian Nader aquí en su Buen Día Gorilas. Y vamos a regresar con lo que ya escucharon en esta nueva serie de invasiones. No se vayan a ningún lado y empiezan a sonar todas las canciones que nos han estado pidiendo a lo largo de la mañana. Comenzando por esta, que ya no entendí muy bien si nos la estaban pidiendo o nos estaban diciendo que iban a ver la película. Pero me sonó a que la iban a... me sonó a que... a que la estaban pidiendo. Entonces aquí suena. Esto es Pedro Infante, no FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Para quien nos está preguntando, estamos escuchando el maravilloso concierto para Bongo de 1967 del Maestrazo Pérez Prado. Ahí está. Concierto para orquesta y percusiones. Es una joya verdaderamente maravillosa. Si pueden conseguir el disco completo para empezar, el disco tal cual, físico, es uno de esos raros hallazgos y carísimos souvenirs que pueden tener entre su colección o pueden vender. Y cuando digo carísimo, es carísimo. Medio cimarrón, más o menos. Por ahí está el costo. Y... Y... ¡Se rieron! ¿Por qué no se ríen en voz alta? Son de esos chistes que... Fue un buen chiste. Fue un chiste incómodo. Estoy de acuerdo, pero aquí hubo una vibración generalizada así como de... ¿No te gustó mi chiste? A ti sí no te vi caer en provocaciones. No, 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 pero es que yo no tengo sentido del humor. ¡Ah, es verdad! No tienes nada de sentido del humor. El otro día justamente estaba pensando en eso. O sea, sí eres chistoso, pero eres chistoso involuntario. Sí. Es planeado, es orquestado. Ah, todo es orquestado. Entonces no tienes una sola gota de sentido del humor. Me cuesta a veces como trabajo dejar fluir todas esas risotadas, pero de repente sí caigo. A fin de cuentas sí sigo siendo humano. Yo me imagino... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, es verdad. Yo me imagino que eres una persona que le cuesta el trabajo fluir en general. Sí. A mí también. A mí de hecho no me gusta fluir. Más o menos. No fluye como el agua, pero como la miel. Me tardo mucho. Ajá, tú y yo nos entendemos en este sentido. Soy espesón. Sí, sí, claro. Te tienen que poner a baño María. Sí. Pero no es que sean malas personas, solamente fluimos más lento. Como el cristal que está fluyendo todo el tiempo. El vidrio que es un líquido. Aunque tú no veas que el cristal se mueve, los átomos se ven muy lentamente. ¿Tú dirías que demandas mucha comprensión de la gente que te rodea? No. No, creo que no. ¿No? Creo que soy una persona muy difícil, pero no demando comprensión. Ahí está. Yo sí le mando comprensión a todo el tiempo. Sí, sí, sí. La necesito. Yo te entiendo. Ven a mí regalos. ¿Ves? Sí tiene sentido del humor. No, no tiene sentido del humor. Eres chistoso. Eres divertido. Me han dicho que mi humor es como de un anciano de los años 20. De los años 20 del siglo XVIII. ¿El siglo XVIII? Tal vez. ¿De qué siglo? Sí, sí, sí. Sí, sí, te veo ahí. Bueno, mi querido Cristian, ya pasamos por el siglo XVI, XVII, XVIII, por la Nueva España. Ya vimos las rutas, conocimos a las poblaciones, conocimos los tipos y demás. Vimos que la capital era una zona de inmensa negritud. Eso es algo que no se nos cuenta nunca, por ejemplo. Otro detalle que también yo recuerdo mucho de, por ejemplo, esta exposición a la que les cuento que iba yo de niño. Es que una de las modas extrañas de la Nueva España en algún momento era, pues vamos a decirlo tal cual, decorar a tu esclavo. Es decir, llenarlo de alhajas, llenarlo de oro, meterle un chingo de swag y bling bling. Sí, sí, sí. Y llevarlo a pasear a la Alameda. Porque cuando tú podías hacer que uno de tus esclavos se vistiera de esa manera, hablaba de tu... Chico moño. No, ya, te voy a chistear. Hablaba inmensamente de la capacidad que tenías para... Adquisitiva. Adquisitiva, ¿no? Que es una de esas cosas chistosas que pasaban en la Alameda hace bastantes, bastantes años. Pero, en fin, ¿hacia dónde vamos, mi querido Nader? Pues estamos en el siglo XIX, la abolición de la esclavitud absoluta en Nueva España, bueno, ya México, es en 1829, digamos definitiva. Espera, déjame, voy a hacer una pausa. Claro. Porque acaba de llegar uno de los mejores tweets que nos han llegado en la historia. Adelante. Que es un chiste, por cierto. Que dice así, les mando un chiste para que se humanicen. Lo tuitea el señor, arroba, hay güey, y dice así. ¡Kropotkin! Alguien más dice, ¡salud! Alguien más dice, ¡gramchi! Y alguien más dice, ¡denadel! ¡Regálale un maestro! ¡Es un gran chiste, maestro, total! ¿De dónde saliste tú y por qué no has estado involucrado en mi vida todo este tiempo? Arroba, hay güey, arroba, hay güey. Felicidades, eres un maestro absoluto. Humor rojo, humor rojo. Ahí está. Por acá también se comunica Persona Meliponi. ¡Ah, Bianca! Sí, Bianca. Le mandamos un abrazo muy apretado y muchos besos. Que dice, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí! Demanda comprensión absoluta. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, ya decía yo, Nadeo. Ahorita que, ahorita, bueno, no nos están viendo ahorita, pero cuando lo hagan a través de, subimos los videos a YouTube, es extremadamente difícil toda la técnica para manejar la cámara, requiere una atención especial. Entonces, le agradezco de antemano a Bianca, querida Bianca, toda la labor que haces en apoyarme. Amadísima, Bianca. Amadísima, Bianca. Ahí está, ahí está. Poco a poco, tú y yo nos vamos a ayudar a ser más socialmente empáticos. Ayúdame a ayudarme. Exactamente. Y tú ayúdame a mí también. Ayúdame. En fin, mi querido Nader, jalemos, ¿para dónde vamos? Pues justo dices eso de pimpear a tu esclavo. Sí, o sea, realmente se daban paseos en la Alameda donde los... De hecho, el barrio de la Lagunilla, cuando nace, cuando todavía había una lagunilla, va a ser predominantemente de mulatos. Ah, mira. En la Ciudad de México. Entonces, como ya lo mencionamos, se incorporan a la vida nacional y se empiezan a perder en toda la sangre, vaya, la sangre mexicana. Mira, realmente es muy difícil en las grandes ciudades de la República Mexicana conocer quién es definitivamente negro, qué porcentaje de negritud tienes. Incluso en las castas era difícil, ¿no? Hablemos de que había infinidad de castas. Salta para atrás, mulato, lobo, etcétera, ¿no? Y en esta época, a menos que te vayas realmente a la costa guerrerense, a la costa de Veracruzana, va a ser muy difícil encontrar a un negro. De hecho, los negros, por supuesto, ya no son como los negros que habían llegado sus antepasos en el siglo XVI y XVII. Ellos ya están, tienen entre rasgos indígenas y rasgos mexicanos. Entonces, es el sincretismo que hay en México. Incluso este también es cultural, nada más, entre comillas, racial. Se va a dar, por ejemplo, los zones, a pesar de que tienen una influencia importante, los zones veracruzanos, tienen una influencia importante andaluza. Muchos de los pasos, cuando se bailan estos, son negros. La danza de los diablos, digamos, que se da en la costa chica guerrerense y en Oaxaca, también. Entonces, Sabi, debe de saber bastante al respecto. Son movimientos percutivos. Percutivos. Como lo estoy haciendo y no ven los que están escuchando. Ustedes lo están viendo, ¿no? No le puedo hacer hablarnos un poquito al respecto, Sabi. Presionando hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera. En una posición con la espalda inclinada como a unos 45 grados. Ahí está. Y haciendo movimientos de manos. Háganlo todos ahora mismo. Hacia los lados. Así. Como lanzando semillas. Ah, pues sí. Es bonito eso. Qué bonito. Como si fueras una tuna con dolor de estómago y estuviera escupiendo tus semillas. Ok, puede ser. Puede ser. Puede también ser como el movimiento del mitivo. Ah. Las arcadas famosas. Las arcadas. En fin. Puede ser, sí. Vaya. Y bueno, de hecho, como ya lo dije, el sincretismo también es cultural, ¿no? Podemos ver la música negra, la danza negra, incluso la medicina negra. Cuando llegan los negros al continente americano, concretamente a México, se van a dar cuenta de que muchas de las plantas, por ejemplo, medicinales que había en el continente africano, las van a encontrar aquí en América. Entonces, eso va a permitir que se desarrollen comunidades totalmente emblemáticas de negros con una cultura tanto negra como latinoamericana. Por ejemplo, todos estos mocambos, estos palenques, estos quilombos, se van a convertir en comunidades municipios actualmente que todavía existen y que tienen una importante población negra. Porque ya habíamos hablado de Coajiní, Huilapa, en Guerrero, o por ejemplo, San Lorenzo de los Negros, en Veracruz. Y Córdoba, entre más al sur de Veracruz te vayas, más negritud vas a encontrar, ¿no? Y también en zonas de Morelos, por ejemplo, en Zacatepec, pues gran parte de la población es morena, morena, morena. Desde Cuautla hasta Zacatepec. Entonces, digamos, la sabana morelense, donde están los ingenios y todo esto, era zona de negros. En Zacatecas, incluso, un gran porcentaje de la población negra se va a dedicar a las minas. Entonces, están en todos lados los negros. Simplemente, a diferencia de otras latitudes del continente americano, de otros virreinatos, por ejemplo, en Colombia, a diferencia, no se hizo un mestizaje como tal. Que eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque en el resto del continente, a pesar de que sí, evidentemente hay mestizaje, se quedan muy marcados también los fenotipos. No hay esta mezcla tan intensa. Sí, esto es exclusivo, podremos decir, de México, tal vez un poco de Cuba, pero en Cuba debemos de recordar que ocurrió lo mismo que en las otras antillas. La población tradicional se extinguió, la población autóctona. En Brasil, esto se comenzó a dar, pero muy tardío, porque los, digamos, eran guetos de negros y estos eran exclusivos para negros. No había presencia ni indígena ni española. Bueno, en ese caso portuguesa. Entonces, lo que ocurre en México es sui generis, porque realmente se da una mezcla de estas tres, digamos, razas, entre comillas. Yo no creo que existen las razas. Simplemente, esto no se repitió en otras latitudes. Y más adelante, con otros influjos migratorios, vamos a ver que, por ejemplo, a esto se van a adherir los chinos, por ejemplo. Más adelante, creo que en la próxima emisión de invasiones vamos a hablar de esto. El contingente chin, la población chin en México es muy importante. Entonces, sí, se da un mestizaje que no va a ocurrir nunca más en ninguna otra parte del planeta, porque realmente la población indígena, en este caso, en este momento en México, va en caída. Concretamente, ya no por viruela, sino justamente por, vaya, por, desde la miseria que viven todos los pueblos indígenas, hasta la opresión que ha ejercido el Estado mexicano continuamente. Pero además, tendremos que, o sea, si es un sincretismo extraño, no solamente por la manera en que se mezcla, sino por la diversidad de la población indígena en México. Sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, que, por ejemplo, los negros rarámuris en Chihuahua, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es una cosa rarísima, y por ahí hace poco salió una historia extrañísima en que a unos negros rarámuris los deportaron, los mandaron a Haití porque no hablaban español, porque no hablan raro, son negros, son de Haití. Es como una comedia de los ochentas. Y los mandaron para allá. O sea, y ellos hablando su lengua y después estuvieron como un año ahí perdidos en Haití para regresarlos, ¿no? Pero entonces toda la ruta minera, digamos, también hizo un mestizaje que tampoco se puede homologar, ¿no? O sea, podemos hablar de mestizaje indígena-negro, pero qué indígena y en qué regiones y haciendo qué actividades, ¿no? Sí, concretamente podemos hablar de vínculos entre, por ejemplo, negros y población náhuatl. Podemos hablar de un vínculo en Oaxaca, mixtecos con negros. Incluso, como tú lo mencionas, rarámuris con negros, que es extremadamente raro porque el pueblo rarámuri está totalmente aislado del resto de las sociedades de la zona, ¿no? Eso ya es Aridoamérica. Entonces, sí es tan amplia la variedad de culturas negras que hay en México como la variedad de culturas mesoamericanas originarias que hay aquí. Y eso no se repite en otras latitudes. Y a la fecha también tenemos de sumar el influjo de negros que ya no llegaron a México por esclavitud. Llegó un flujo importante de haitianos, de cubanos, incluso de africanos en los últimos años. Debemos de ver cómo en estos trenes que se dirigen, que pasan desde Chiapas hasta el norte de México, hay un contingente importante de pueblos africanos y de haitianos. Tenemos ahorita miles de africanos varados y de caribeños varados en Tijuana porque no pueden cruzar. Por ejemplo. Entonces, es importante y realmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, comienza a darse este redescubrimiento y a darle la importancia que no se le había tenido en la alta cultura mexicana. Ahí está, señoras y señores. Esto ya muy acercado, bueno, muy cerca de nuestra realidad. Sí, nos estamos acercando a personajes como Johnny Laboriel. Por ejemplo, ¿no? Miembro de una familia importantísima en México, los Laboriel, donde Johnny es el que tiene un poco más marcado en México, pero que internacionalmente, pues, Abraham Laboriel y toda su familia de músicos. Según, no soy fan de los Beatles, pero creo que es... Su hijo, el hijo de Abraham Laboriel. Es baterista de Paul McCartney. Es el baterista de Paul McCartney. Que Johnny Laboriel tenía este chiste increíble de que su sobrino era tan bueno que tenía de vocalista Paul McCartney. Sí. Y Abraham Laboriel, bajista, pues, épico e histórico del jazz y del fusión y del afro jazz y del jazz latino y de televisión. También es el hombre que le hizo música a Warner Brothers durante muchos años de caricatura, sobre todo. Entonces, ahí lo tienen. Mis queridos amigos, vámonos con música, porque han pedido varias cosas. Regresamos con todos sus comentarios y sus preguntas y demás. Y ya casi despidiéndonos de este, invasiones. No se vayan a ningún lado. Esto es NoFM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es NoFM. Y estamos en mi buen directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales, porque tenemos muchas cosas aquí pendientes. Es Niyu, arroba Niyu, guión bajo. Dice, Buen día, NoFM. Es la primera vez que los escucho. Llegué por un buen ExoSapiens. Bienvenida a casa. Llegaste y llegaste muy bien. Y, pues, te cuento rapidísimo que tenemos programación en vivo con gente en cabina de las 9 de la mañana. De la 9. De las 9 de la mañana a la 1 de la mañana, de lunes a sábado. Así que aquí estamos esperándote, mi querida amiga. Amiga, supongo. No lo sé. Mi querida persona. Y, pues, aquí estamos. Programas en vivo. También programación, corrida, 24 horas al día. Así que ya lo sabes, y lo sabes muy bien. Estamos aquí para atenderte. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Diablo Saiyajin dice, A ver si se alcanza a colar negros de cualquier color de Danza Invisible. Sí sonó y es horrible canción, mi querido Diablo Saiyajin. No la vuelvas a pedir. Muchas gracias. ¿De qué? Es muy rara, ¿no? Danza Invisible en general. Ligeramente, es como, no sé, negros de cualquier color, no sé. Aparte, es tan mala que es muy difícil de conseguir. ¿Sí? Entonces, sonó en una versión horrenda en vivo que tenemos por ahí. Pero nos decía acá nuestra amistad, nada del que si hay diferentes tonalidades de personas. Sí, eso te lo tiene que decir, no te lo tiene que decir nada más, nada más de que se viera a la calle. Persona meliponis. Para el invasiones de hoy en arroba exosapiens, recomienden echar un ojo a esta organización, Fondo Semillas, que es una organización que trabaja con cuatro organizaciones de mujeres afroamericanas. Ahí está. Red de mujeres de la Costa Chica, mujeres pescadoras del manglar, Red de mujeres guerreras afroamericanas, ah, no, afromexicanas de Guerrero, y Alianza Cívica Pinotepa Nacional. Hay otro que se llama, creo que Afro México. Es recomendable. Es un colectivo, creo que es AC, y hacen una labor importante para poner en primer lugar del plano cultural la población afromexicana. Ahí está. Y lo pueden ubicar, ustedes piden a la cuenta arroba fondosemillas y también por el hashtag afromexicanasoy. Afromexicanasoy. Listo. Por acá, urrutia, arroba wasername, o algo así, dice, no es tan para saberlo, pero yo sí para contarlo. Tengo ascendencia de tercera raíz, gracias a mi abuelo materno. Bueno, primera vez que los escucho. Bienvenida, urrutia. O bienvenido, urrutia. Qué gusto que andes por acá. Y bueno, ya sabes que andamos aquí para lo que necesites. Y por acá, Alina Álvarez Lozano, le mandamos un saludo y un abrazo grande. Luchó para encontrar la transmisión, pero lo conseguimos al final. También por acá está el señor Oscar Muciño, dice, siempre certero, exosapias. Si se puede, pido, cuando lo negro sea bello, de Andrés Landeros, canción sobre una violación. Saludos. Ahí está. Dice por acá Alina Álvarez, ya cuando nos logró sintonizar, saludos desde Cancún. He estado en Cuají. O sea, Cuají, Cuají... ¿Cuajimalpa? No, Cuajinicuilapa. Cuajinicuilapa. Cuajinicuilapa, en donde hay un museo, por cierto. De la negritud, sí, sí, sí. Y es mágico. Sí, es. Dicen que es muy bonito. En mayúsculas, mágico. ¿Qué hay ahí en ese museo? Pues como la historia de los negros en México. ¿Un utensilio y así, o...? Sí, su modo tradicional. Dioramas, a mí me encantan los dioramas, por cierto. Ya. Maquetitas. Está muy interesante. Ahí está. ¿Te encantan los dioramas? Me fascinan los dioramas. Me enterna esas tricas. Muy... Mamón, a mí me enteras. Por acá también Pandadrogs dice... Este es un buen meme. Y nos manda un meme donde sale Juan Gabriel. Todo lo que toque Juan Gabriel está bien, mi querido Pandadrogs. El divo. Ahí está. Caterin también dice... La historia afroamericana en México es casi desconocida, pero su cultura, creencias y apariencia física son muchas cosas que aún se mantienen. Claro. Por acá también el Gran Solín dice... Buen día, Gorilas. Estoy aprendiendo más historia de México con ExoSapiens por NoFM que en toda la maldita primaria de gobierno. Ahí está. Aprendiendo, aprendiendo a aprender. Aprendiendo a aprender. Aprendiendo por ahí. Sergio Pacheco dice... Pero mejor pongan la versión de Ertha King de Angelitos Negros que acaba de sonar. Sí, es una versión hermosa. Por eso la pusimos. Mario Monroy dice... Está bueno el tema, NoFM. ¿Habrá podcast o lo subirán a YouTube? No lo he escuchado completo. Sí. Usualmente mañana o pasado mañana ya estará en redes sociales. Así que hay que estar muy pendientes de las redes de arroba ExoSapiens. Y después nosotros ya subimos como el conglomerado de toda la serie de invasiones a la página de NoFM. Para que estén muy al pendiente mis queridos amigos. Y también pide HST Sebastián Lemba. A propósito del tema. No es México, pero sí en América. Suena mi querido amigo. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo muy intenso también al maestrazo Alan Anaya que dice ¡Feliz día de locutor a todo el equipo de NoFM! ¡Feliz día a todo el equipo de NoFM! Pues muchísimas gracias mi querido Alan. Recuerden que el maestro Alan Anaya se va a encargar de reventar el Foro Normandí el próximo 30 de septiembre allá en el Centro Histórico. Persona Meliponi. Meliponini dice... Un amigo es de ascendencia negra. Él muy blanco. La mitad de su familia es negra. Y en la otra incluso hay pelirrojos. Nunca sabes. Hay negros pelirrojos. Incluso en África son muy extraños. Y lamentablemente son casados por sectas que consideran que sus miembros son tan poderes. Igual que los albinos. Jorge Vega dice... Buena rola de mucho muchacho. Ahí está. ¿Qué más comentarios tenemos por acá? Bueno, al Ai Wei que es un tipo maravilloso y genial. También por acá nos mandó otro chiste. Que dice... Qué bueno que les dio risa. Chávez. Humor rojo. Hashtag humor. O sea, en vez de chavos... Chavos. Ah, ya, ya. Tarde en que tarde. Ah, ya. Ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco. Poco a poco. Yo sí te tengo en complejo. Dame tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, una última. También el Ai Wei dice... Pongan a la mina no voy. Habla de dolor de los negros esclavizados y del socavón tan de moda últimamente. Va, buenísimo, mi querido amigo. Ahorita suena. Muchísimo gusto. Y también está Catalina aquí que dice... También primera vez que los escucho. Interesantísimo programa. Saludos. Pues, mi querida Catalina, bienvenida a casa. Este programa se transmite de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12. Y el resto del día tenemos programación en vivo para todos los gustos. Entonces, estate muy al pendiente. Estamos aquí. Y también el señor Moret dice... Mañana mi cartón dedicado con guiño para NoFM. No puede ser. Se va a publicar en medios de comunicación, mi querido Moret. Cuéntanos. Cuéntanos más. Sobre todo para tratar de conseguir el impreso. Y, señoras y señores, estamos ya casi terminando nuestras invasiones del día de hoy. Conclusión. Bueno, tal vez no conclusión, mi querido Anabel. Podemos ir a hacer un pequeño resumen de todo lo que has hablado el día de hoy. Tocando, pues, los ataúdes. Tocando a... ¿Yenga? 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 ¿Yenga es un juego? Yo sé. Yo sé. No, parece que no lo sé, pero... Sí, sí lo sé. Tocando Veracruz, tocando la Ciudad de México, tocando su desarrollo, tocando a Guerrero, etc. ¿Cómo ves? De hecho, podemos partir justamente de este personaje, Yanga o Nin Yanga. Un esclavo gabonés. Es el máximo emblema de la negritud en México. Pero a partir de él, hay cientos de miles de personas de ascendencia negra que buscan justamente que su historia salga a la luz. Y bueno, durante cinco siglos de presencia africana en México, ellos comenzaron siendo víctimas terribles de la esclavitud como los otros 50 millones de personas que llegaron al continente americano a través de la trata. Y poco a poco se fueron incorporando a la vida nacional y hay localidades en la República Mexicana como Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, incluso en Michoacán, Morelos, en el sureste, donde lo negro es predominante. Por supuesto, ha habido un sincretismo entre los pueblos originarios y la negritud mexicana. Podríamos decir que son afromestizos también, incluso con los criollos. Entonces, yo creo que lo negro no solo vive en la música, vive tanto en la danza como en todos los caricias y todos los aspectos de la vida diaria mexicana. Y bueno, siguen presentes en la vida nacional. Ahí está, señoras y señores. Pues, estuvo muy cabrón el tema, mi querido Lader. Oye, nada rapidísimo, y lo que nos estabas contando fuera del aire, a ver si lo puedes comentar rápido sobre la religión, ¿no? La falta de la sombra. Ah, sí. Están muy interesantes. Bueno, por ejemplo, ya habíamos mencionado aquí que hay un concepto parecido con los Nahuales, ¿no? Nahuales. Incluso también con los chaneques. Pero, por ejemplo, lo que traen los negros, ellos tienen un... Por ejemplo, cuando ellos sueñan, cuando entran a la etapa del sueño, la sombra, su sombra, viaja por el mundo. Y va conociendo cosas que, vaya, ellos mismos con su cuerpo no han conocido, ¿no? Y esta sombra se puede trasladar a animales, es como sus doppelgangers. Y ellos van rolando por toda la geografía mexicana, y antes previamente africana. Y esto es muy parecido a las tradiciones que habían tenido los pueblos mesoamericanos. Por eso hay una especial identificación con ellos y los indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que te referías a eso. Sí, sí. Pues ahí está, señores y señores. Cultura, religión, baile, literatura, muchísima literatura. Mucha poesía. Mucha poesía, mucha narrativa, mucha, bueno, muchísima literatura. Muchísimos pensadores, muchísimos héroes nacionales, muchísima... Todo lo que este país hace, lo que es este país, es justamente la mezcla. Y corre el rumor, se me olvida, pero no se comprobaba de igual que con Guerrero, que Zapata probablemente también tenía un flujo mulato. Porque la zona donde provenía Zapata, Cañera incluso, era con presencia negra. Entonces no se ha demostrado, simplemente la negritud está ahí. A veces no se puede terminar tan fácil por lápid, pero tenemos sangre africana en la mayoría de los mexicanos. Tenemos aquí un buen compañero que es de ascendencia guerrerense, que se autodenomina negro. Y sí, pues uno, o sea, si se fija un poco, incluso en sus rasgos y demás, se nota clarísimamente que la zona de donde viene él, que él aparte dice que él es de los claritos de por ahí, es con un raigambre africano fuertísimo. Sí, todo lo que es desde Acapulco para abajo, Pinotepa Nacional, todos los puertos del Pacífico Guerrerense y Oaxaqueño, hay un flujo negro y los puedes ver. O sea, hay negros muy evidentes, pelo chino, nariz un poco ancha, hasta el mestizo entre indígena, criollo, incluso negro. Entonces, ahí están, siguen ahí, cuando quieran los pueden ir a ver. Pero, o sea, a pesar de estar tan presente y de ser algo tan cotidiano y tan común a todos, siguen siendo súper señalados, ¿no? O sea, sigue siendo muy marcado, México, un país evidentemente racista y clasista y demás. Entonces, a pesar de esa integración a la vida nacional que se dio tan pronto de los esclavos, siempre han sido como muy marcados, o sea, tan así que decimos las comunidades negras, ah, sí, la costa chica, y ahí están, ¿no? Es que increíblemente, bueno, lamentablemente, hasta en el racismo hay como... Hay clases. Hay clases. Ahí está, señoras y señores, vámonos con música, regresamos a despedirnos, y con unas perlas de sabiduría, no se vayan a ningún lado, esto es 9FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, 62748323, arroba 9FM, guión bajo radio, arroba playlist, 9FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando, y Facebook, 9FM, guión radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Y bueno, terminamos esta invasión, es increíble invasión, es mi querido Nader. Muchas gracias. Estuvo muy chingón, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Siempre es importante saber de todo ese tipo de cosas, es algo que nos compete completamente y que nos llama. Lo habíamos tocado justamente en esta serie de invasiones México, pero para que vean que también tenemos un carácter nacionalista, estamos hablando. Ahí está, señoras y señores, y el próximo, y el próximo invasiones, ya me contó Nader, va a estar increíble. ¿Nos quieres contar un poquito? Bueno, adelanto, va a ser la, tal vez la primera invasión realizada, no por mexicanos, pero digamos por protomexicanos, que invadieron otro continente. Ay, güey. Yo creo que no tienen ni idea de que le estoy hablando, perdón. Ay, güey. Ok. Nos vamos a trasladar al Pacífico, insular. Ahí está, señores y señores, entonces prepárense todos porque el próximo invasiones, lo vamos a hacer miércoles o jueves? Miércoles. Miércoles, el próximo invasiones, va a estar Capron, Capron, señores y señores. Y estamos muy emocionados también porque falta cada vez menos para la fiesta de aniversario, así que estén todos muy bien pendientes. Vamos a empezar a soltar mucha más información la próxima semana y demás, así que los urgimos a estar muy claros. Y también apuntarse al evento de Facebook de esta fiesta de aniversario porque ahí estamos ya soltando muchos, muchos datos de todo lo que puede pasar el día 30 de septiembre allá en Fora Normandie. Y dicho esto, vámonos a refrescar el alma porque es importante y es necesario con esto. Bienvenidos a una entrega más de Perlas de Sabiduría con Cristian Nader. Al igual que los indígenas, abro comillas, no son como niños y al igual que los negros no son insumisas, bestias insumisas, toda la población que radicó en México es puramente humana, todos somos humanos. Español con India, mestizo, mestiza con español, castizo, castizo con español, español, español con negra, mulato, mulata con español, morisco, morisco con español, chino, chino con India, saltatrás, saltatrás con mulata, lobo, lobo con china, jíbaro, jíbaro con mulata, albarazado, albarazado con negra, cambujo, cambujo con India, zambaigo, zambaigo con loba, calpamulato, calpamulato con cambuja, tente en el aire. Te entereré con mulata, no te entiendo, no te entiendo con India, torna atrás. Como podemos ver este enorme crisol de mezclas que se dio en nuestro México querido, continúa hasta la fecha. Somos una sociedad diversa, emblemática, y en el futuro seguiremos siéndolos. Cierro este bloque con estas hermosas palabras. Aunque soy de raza conga, yo no he nacido africano. Soy de nación mexicano y nacido en Almolonga. Nicolás León, el negrito poeta de 1912. Muchas gracias. Una entrega más de Perlas de Sabiduría con Cristian Nader. Listo, señoras y señores. Qué hermosas Perlas de Sabiduría, mi querido Nader. Muchas gracias. Ahí están. Y nos despedimos, nos despedimos. Nosotros nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, en donde tenemos un nuevo Viernes de Mole Verde con un tema polémico, difícil, complicado, que va a generar sin duda, dudana, chispas, enemistades y violencia. ¿El tema cuál es, Gabriela? El tema del Viernes de Mole Verde de mañana es el lado correcto de la tortilla. The right side of the tortai. ¿No? Para los que hablamos inglés, chido, ¿no? ¿Por qué manera va a ser un programa cultural, no? Exactamente. The right side of the tortai. Porque la tortilla tiene un lado correcto o no. Importa, influye en lo que sabe, en la manera de hacer el taco, en la manera de agarrar el taco, en la manera de enrollar el taco, la tortilla a base de la sociedad mexicana, y tiene un lado correcto, aunque Benjamín Morales no lo crea. Yo sé que mucha gente allá afuera está conmigo, en términos de chido tu cotorreo, pero, o sea, la tortilla tiene un solo lado, el correcto. Pero, vamos a discutirlo mañana. Vamos a discutirlo mañana, desde sus bases, la ontología de la tortilla, la idea profunda de la tortilla. Así que necesitamos que todos empiecen ahí a afilar sus argumentos más poderosos. Seguramente ya van a empezar ahorita a decir, ¡Ahorita no vamos a leer nada de lo que nos digan sobre las tortillas! Aguantenlo mañana. Aguantenlo mañana, porque mañana necesitamos que todos colaboremos para descubrir o no si hay de verdad un lado correcto de la tortilla en nuestro Viernes de Mole Verde. Y la otra convocatoria que les hacemos es que, necesitamos sus colaboraciones y sus peticiones. Para aderezar esta discusión, vamos a tener música, seguimos con nuestro recorrido por el pop mexicano, así que manden sus recomendaciones o sus peticiones de pop mexicano de los 70's. Hay mucho pop que tenemos como en la mente, que no es necesariamente mexicano, entonces, échenle ahí nada más un ojo y manden sus peticiones con el hashtag Viernes de Mole Verde y todas van a sonar. Y seguimos un poco con los anuncios parroquiales. Este jueves seguimos en No FM con nuestros especiales de septiembre, así que no se pierdan, hoy a las 5 de la tarde, en Caníbal estarán recibiendo a la banda de Festival Aural, viene la organizadora del Festival Aural y hablarán sobre el proyecto discográfico local El Nicho. En postales, habrá postales festivas que inspiran en una relación entre la educación y los días festivos. ¡Qué hermoso! ¿Cómo determina la educación los puentes? ¿Calendaría escolar? La Franja de Grasa se dedica a las noticias absurdas, fritas, locas y demás de la política mexicana, que son en su mayoría. Y finalmente, nuestros queridísimos amigos de Snob, a los que les mandamos un beso, se meten a los subgéneros literarios en la escena mexicana contemporánea, en especial la ciencia ficción. Ahí está, señoras y señores, y unos últimos comentarios. Dice Tantaniux, estuvo exquisita la perla de sabiduría, hoy del maestro ExoSapiens, y también dice persona Meliponini, cada vez más hermosas las perlas de sabiduría de ExoSapiens en invasiones de buen diagonia. Muchas gracias. Ahí está, señoras y señores, están haciendo que el tono de la piel de los cachetes de ExoSapiens torne un tono arrebolado, lo cual es muy hermoso siempre de ver. Y nos despedimos, muchísimas gracias, mi querido Cristian. Muchas gracias. Y si es de harina, no es tortilla. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Otra discusión total! Siempre poniendo un dedo. ¿Por qué la banda no te está mentando a la madre? El pueblo del maíz. El pueblo... Argumento fíjico. Vete mañana, carnal. Vete mañana, sueltas la piedra, sueltas la pedrada y te vas. Vete mañana. Y muchas gracias, mi querido Chico Maño. Pues gracias, tienen todo el día de hoy para empezar a investigar y complementando el comentario de nuestra visita a Cristian. Y si es de maíz, tiene raíz, maño. ¡Ay, maestro! Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Y por mi parte solo me queda decirles, sigan siendo negros, sigan siendo blancos, sigan siendo mestizos, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego. Tengan muy buenas tardes y se quedan en su discada. No FM, todo menos miedo. Vientos. ¡Muchas gracias!